A día de hoy tenemos una nueva ola, la ola de la inteligencia artificial y de la IA generativa. Esta analítica avanzada, machine learning o inteligencia artificial, de ahora en adelante, va a ganar un papel súper importante y trascendental a la hora de construir las relaciones con los clientes. Si los estudiantes quieren en un futuro trabajar en empresas, van a tener que empezar ya a entender que las empresas tienen o están adoptando esa inteligencia artificial de manera transversal y vertebrada en cada uno de los elementos o los stacks tecnológicos y ecosistemas que tienen. La inteligencia artificial en el futuro va a ser crítica, es totalmente clave y si un negocio no sabe cómo utilizarla, se va a quedar muy atrás, con lo cual probablemente el competidor adquiera todas estas capacidades y tenga muchísimo más éxito en el futuro. Por lo tanto, negocio y anunciante que no sea capaz de incorporar la inteligencia artificial en sus estrategias tendrá todo perdido. Es por eso que ahora es más importante que nunca entender bien la inteligencia artificial, qué conceptos componen esta macro temática y cómo aplicarlas en la estrategia en el futuro. Y precisamente ese es el valor diferencial también de un alumno, entender cómo funciona, adquirir esos conocimientos y aplicarlos de la manera más poderosa posible. La IA generativa va a servir sobre todo para reducir ese gap necesario de esos skills que tienes que añadir y que obviamente tienen un coste añadirlos a tu experiencia y también de los recursos económicos que tienes que tener. Creo que eso va a provocar fundamentalmente que lo que quede, si reducimos ese gap, será el talento y yo estoy convencido que el talento siempre brilla por encima de todo lo demás. Lo que hay que tener claro es que es una tecnología que tiene el potencial para impactar en prácticamente todas las áreas de trabajo que nos podamos imaginar, incluso algunos en los que ni siquiera somos capaces de imaginarnos. Gracias.